Música Ahora si Primer intento, toma bueno, grabando con nuevo programa Acción Acción Música Así de corte Ya entonces empecemos a ver que onda Ya, te vamos a mandar invitación para el grupo Ok Ahí si A ver, esta aquí Ahí te mandé Esta de acá Esta de acá A ver con las dex de agran nomás Oh, me veo un tiro bonito Estoy ocupando escali grupo Si Es que las dex de agran men si me combinan Jajaja Si weón, yo tengo también con las dex de agran Ya veamos como chucha nos van a estar bien A ver si es que se cuadricula todo o no O que entren weones en la sesión weones Eso es como lo que va, me importa Si weón Lo hermoso de esto es que te muestra los FPS a cuanto te va el juego pero no lo graba Buena weón Buena weón Ya, a esperar weón Ya, a esperar weón Te lo veo boniti weón Mira Si weón Si weón Pero si, pero si te veis como super navideño weón Es que la armadura no le cambió el color weón El más bajo Jajaja Ahí invité dos amigos que tenian Uh, voy a invitar recientes weón Si, invité recientes Te calé de gente weón Se, se te ve que estoy invitando mucha gente No, no, yo No veo los que te invité No, es que yo invité como esta weón Tengo un weón le del 19 Igual tengo de amigo weón le del 19 Cualito Es que de la nada weón Bueno te lo escuchaban como que suben así super rápido Si, de hecho Es bacán igual ser como viejo Porque tenia weón le del Igual el otro Ese que entró es El mío Ay, ¿es tuyo? De hecho Me sale que hay gente recibiendo mi invitación weón Ese también Ese también le invité yo Ese es el del 19 weón, viste? Si weón A ver, tengo miedo weón Yo también Me acabe de dar miedo Tiene a Volt Tiene a Volt Este weón partió con Volt Oh, fuck Conche tu madre perdimos weón Ya, eh, eh, eh Primárense para ver esta Esta hermosa Follada de Ana para nosotros weón Porque podamos perder A menos que sean así malos así dirigibles Ya los encontré weón ¿En serio? Que yo pensé un weón Es que era el mismo Mateo a uno Corre, corre, corre Están por el lado izquierdo weón Estoy volviendo por el mismo lado Ahora está por el medio Se cayó Dale no más corre, corre, corre Se cayó Hermoso weón Ya esta weón Eh, violada de Ana Para los culados que son mayores que nosotros Weón ha metido un punto Y ahí está con la gente Se cayó Se cayó Me voy a volver Estoy viendo perdi lo último Oh, me lo maté weón Corre ¡no más! Corre! Corre, corre! Yo te cubro tv No sé dónde estás weón No me callas así weón Que me pongo nervioso Ya 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 weón Corre Listo, un punto Listo, la hice Cacho que salte, me volvi invisible y el bueno no sabía donde estaba, porque caí sobre él Entraron, entraron más Tiene que tener cuidado, ese es el otro al que entró recién parece Está allá, está allá Me dejaron ciego Hay hueones muy pro, que saltan como justo cuando les vaya a pegar y todo eso Puta, hay otro hueón, la pescó Ya con Chikunari, con Rino, ojalá es que no hay dinero hueón Esto hueón igual les cuesta más si les pide un día Tengo cuenta de eso cuando estaba jugando en esos mapas de vacío Te juro hueón, fue horrible tratar de pidear uno de esos hueones No le quitáis nada Hay que buscar a los hueones, están acá Listo Bueno es chulo Ya hay que correr hueón, ya como le quitamos el hueón Si, que el Rino, curamos el Rino Si, si Me parece el 9 viene, oh el hueón se picó y se fue ¿En serio? El Tanato es puta el hueón, venca Ya apoye el Rino hueón, no es el Rino No me llegué ahí que se quedó a traer hueón No, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ya corre mierda, corre, corre, corre Está como medio lagueado el Rino, ahí Eh, eh, vale pena el Rino hueón Jeje Es level 8, pero es super penca hueón ¿El Más desconectado o no? No estoy ghidando Nosotros sigamos Security Tengo que grabarnos la primera victoria Si, si Me importa, no Y dejen a dejarlo y yo tomo el tiro del otro hehehe Ahí entró otro fijo Dejame correr Lo matamos Me voy a colocar al lado de él, pa que cuando spawnee donde lo mato Jijiji Eso温 te da calla el punto hueón Listo, ahí tenemos otro puntito Ohhhh Bhime super bien hueón Listo ¡Una ahí ganamos! ¡Lipto! ¡Y ahora con el otro! ¡Qué rata! ¡Y la cagamos, güey! ¡Somos 0, güey! ¡Woohoo! ¡La cagamos, güey! ¡La cagamos, güey! ¡Jajajaja! ¡No, pero! ¡Fueh! ¡La media metida de Pico en el culo, güey! ¡Estos duro! ¡Jajajaja! ¡Oh, güey! ¡Los dos que entraron son más viejos que yo, güey! ¡Les sacamos la chucha, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Bueno, eso es lo que pasa, amigos, cuando ustedes se duerman muy... ¿Cómo se dice esta güey? Espérate. ¿En serio? A pecho. ¡No, no, no! Deja pensar en algo así como Superbore. ¡Eso pasa cuando no confían en ustedes! ¡Esa güey! ¡Jajaja! ¡Ya está el Sparky! ¡Vamos de nuevo, güey! ¡Sí, güey! ¡Puta se fue! ¡No importa! ¡Jajaja! Quedó el Rhino al otro lado. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Quién dijo Watt? ¿Por qué lo cambió de lado? ¡Aooo! Yo estoy con el Rhino ahora, güey! ¡Ah, perdí! ¡Somos enemigos! ¡Somos enemigis! ¡Sí, madre, que lo vi! ¡Somos enemigos! ¡Wat! Mi grupo, entonces... El tuyo. ¡Mierda! ¡Puta! Me cago en el Rhino, güey. Me cago en la puta madre. ¡Mierda! ¿Te maté? ¡Voy lo botaste, weón! ¿Qué? No entiendo qué pasó, weón Sí, lo botaste Si, yo no me hice nada No sé, lo botaste ¿Qué? Esta wea es difícil Hola, esta wea está así como sube Estamos contrapisados, joder ¿Sabes lo que te va a pasar? ¿No es cierto? Sí, espérate, no vea Mico Mico Oh, te salvaste, weón Son cephalon drop Imposible asivo, weón No ocupe mi compañero Sí, buen pinca, weón Puta, me fui patuada, ese buen Si igual metiste el puntito ahí, te voy a alcanzar No, no te acaso No, no te acaso Moon cephalon captur Point sun Sun cephalon No, no te acaso No, no te acaso No, no te acaso No, no te acaso ¿Qué? No, 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 no puedo ir a hacer otro punto ¿Me entró a mi lado? Nooo Sí, me entró a tu lado, otra lado ¿Me entró? ¿Me entró? ¿Me entró? ¿Me entró? Bueno, bro Qué chato, man ¿Me entiendes? No, no te veo Qué chucha los niños que hacen, bro No sé, bro Hablan demasiado raro los monos Así como, ¡Mera, muchachos! ¡Wiii! Así hace fran, weón, así Me recuerdan un poco al... Al... Al mes Oh, weón, cómo me morí sin siquiera me tocaron el poder Espérate, son tres contra uno, ah Estoy wea Creo que sí No, no, ahí veo un... El... Bueno, ¿verdad? Dos cromas No, 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 tampoco No, 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 no. Oh, me... Me... No sé qué hizo, bro, pero me dejó casi todo Man, venga Me estaba muy bien Estaba con chucumando Tamico Estoy que muero, uuuh Con el croma me toca y muero Oh, ya no ya Ya no ya Si? El... El estimante se fue Nooo Ahora podemos contrarrestar La... Ooooo Lo deje ciego pero me mato igual Me hizo punto, uuuh Buena, uuuh Gracias a dios, uuuh Toma, concha, tu marina Buuera Te espero, uuuh, de aquí Pura, el culiao No, croma, mata, no mata, no mata, no mata No mata, no mata Es duelo de uno, uno, uno Uno No, no se acabo Yo sé que esta, uuuh Es terrible, activa la uuuh Ah, que día el culiao Vamos a estar todo el rato haciendo lo mismo, uuuh Si Mira, voy a... Estaba detrás tuyo Espera, que haces, que haces Oh, marigón, me dio igual ulti, weón Pero no, 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 no puedo anotar Ahí si, buena, weón Son, cephalon, returne Ya, por qué no me has culiao, We Ver, are going to restar los puntos ¡No, dale los puntos! Este culiao Oye, si tengo un aliado, weón Si, que antes eran tres contras dos Son, cephalon, taken No tenía nada de vida, weón Estaba como en tres No importa Se ha bogeado ¿En serio? No mentira No me dejes que ir a pescar a esta wea Si No? No mentira Ah empate No va a caer Nooooo Se me rica un tiro de vuelta y buena en Reino No lo tengo Llévatelo No me dejes No wea no 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 perdimos No nos cazamos No te cazamos ¿Pero Reino? ¿Pero cómo? No no todo wea Wea ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Casi! ¡Casi me dejaste 71! ¡Digraciado! ¡Hijo de madre! ¡Feliz! ¡Yap! ¡Feliz! ¡Hijí! ¡Casi! ¡Casi! ¡Mua! ¡Galquina! ¡Digracias! ¡Galquina! ¡Galquina! la botella es ersl paraffa Super esta poco Talay ya gana we beautiful hie gana wea pic어에 picанд picuna b Puchito nado, ¿eh? Tienes ganas, p*** Tienes ganas, p*** Mierda ¿Cuál era el mío, man? Me fuiste a la wea Te confundiste, ¿eh? Si No voy a saber cuál era el mío hasta que ustedes estén muertos, wea Si es que P*** la wea Who is you with, Jimmy Squad Ese, ese era mi... Mataron a mi compañero, wea P*** la wea, ahí no, todavía no aparece en la weaita No, no puede ser, wea No, no puede ser, wea No, no puede ser, wea Tú la tenís, ¿cierto? Ah, perdí, wea Sí P*** la wea, wea P*** la wea, wea Me costó caleta, el reno no me ayudan nada, wea Tienes grabado, wea Tienes grabado ¿No puede ser, no jugué ni la weBL Si Jajajajajajajaja Sí Sí hay más mapas vamos a ver, ahora estamos los tres ya weben, hay que venir de buena ooooh, ya weben ooooh, ya los dos si vamos hermoso este mapa, mira pero hay que tener cuidado aquí en el medio yo sé yo robó no we está bien, me parece puta la weben, me mató el te cuidado weben porque esta religión anda con Bratton es culeada no lo rode lo robó weben ah ya lo robaste, bueno se me va a matar ahora hay que defender eso si me caí vamos a morir tengo que tratar de matarlo weben pues yo voy a matar, yo sé como campear acá weben tranquilo viene para acá weben buena we, pero ese no era el que lo tenía we ya tú tienes que tratar de quedarte ahí sigue arriba y listo estamos, vamos bueno, entró otro loco al lado de nosotros si ya, vamos puedes sacar energía weben, necesito energía ¿otro más? ah no, está el culicio weben, también para nosotros está solo weben, si sube que a veces entran, entran para un lado el culiado con un arco calamos oh bueno, ese guam va a campear del olímpico si culiado va a hacer oh, son tan brígidos weben tan brígidos que los tres weben para empezar, el culiado con el arco no pasa acá si no tenemos cuidado si, hay que tener cuidado arriba también we vamos pasamos a estos que van al Review me pido todos juntos por tirar ulti las mato todos juntos, mantengo para tirar ulti cuando le digo ... si que un golpe Webel lo mato me amara a mí primero, weben ya si, es a así hay que tener dos 際 ¡Y es que irá el Rhino! ¡Aaah! ¡El culiao difícil! ¡El culiao ya no puede aguar! ¡El culiao puede estar aguar! Pero si de eso se trata... Oye, el juicio es poco que en 35 kilos... Tanto... Y que campeo igual... Jajaja... Está arriba campeando... Me ha cuidado caleta... En base a... A ver que tenias... ¡Garán! 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 ¡Yo perdí, perdí! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡No jugamos más!